Mi operana corazón abierto pa' arrancarme to' los males Y el doctor a mi me ha dicho que tengo que operarme pa' olvidarme de ti Mi operana corazón abierto pa' arrancarme to' los males Y el doctor a mi me ha dicho que tengo que operarme pa' olvidarme de ti Pase a consulta que su piano se muere recetar mi amor y dolor pa' esta canción Que ha sufrido un grave ataque por culpa de su propia inspiración No sé cómo explicarle sin desafinarme, esperaba curarle pero no encontrarle una grieta en su alma Por un abrazo roto sin perdón mi operana corazón abierto pa' arrancarme to' los males Y el doctor a mi me ha dicho que tengo que operarme pa' olvidarme de ti Mi operana corazón abierto pa' arrancarme to' los males Y el doctor a mi me ha dicho que tengo que operarme pa' olvidarme de ti Su diagnóstico dice algo de un destono por un semitono que no llegó al tono Usted tranquilo no se preocupe que nada tiene por qué salir bien Le dolerá al principio escribirá y llorará Enfermo, sigo enfermo, vengo sin cura ninguna De trocitos de luna Crónico por tu beso Me operana corazón abierto pa' arrancarme to' los males Y el doctor a mi me ha dicho que tengo que operarme pa' olvidarme de ti Me operana corazón abierto pa' arrancarme to' los males Y el doctor a mi me ha dicho que tengo que operarme pa' olvidarme de ti Darariri-dum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t Gracias.